Estos primeros meses fueron para recordar y abrazar a las familias y a los cariños cercanos de las celebridades que llenaron de luto y de nostalgia a nuestro tan querido medio del espectáculo. Así lo ocurrido en esos días. El primer actor Ignacio López Tarso murió a los 98 años. El histrión estuvo hospitalizado debido a una neumonía a la que se le sumó una oclusión intestinal, siendo la causa de su muerte. Con una trayectoria de 30 años dentro de los medios de comunicación, nuestro compañero Carlos Tijerino perdió la vida de un infarto fulminante a los 49 años de edad. La actriz Rebeca Jones inició el viaje a la eternidad después de la batalla incansable que tuvo con el cáncer. La mañana del sábado 25 de marzo, el amigo de todos los niños falleció. Javier López Chabelo, con 88 años de edad, dejó de existir a causa de complicaciones abdominales. Ricardo Arjona, Grupo Firme y El Vive Latino se realizaron en el Foro Sol. En el auditorio nacional se presentaron en concierto Carlos Rivera, Manuel Turizo, Paquita La del Barrio, Ana Bárbara, Amanda Miguel, Ana Victoria y el trío pop lírico Il Bolo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hash consolidó su carrera en Sudamérica con la gira Mi Salida Contigo. Laura Pausini se casó con Paolo Carta tras 18 años de estar comprometidos. Se realizó en la Ciudad de México la premier de la película de Calabozos y Dragones Honor entre los Ladrones, con la presencia de los actores Hugh Grant, Chris Payne y Sophie Lillis. Llegó a las salas de cine Que Viva México, cinta mexicana de sátira política protagonizada por Alfonso Herrera, Ana de la Reguera y Damián Alcázar. ¡Y que viva México, cabrón! ¡Viva México! La primera actriz Silvia Pinal recibió un homenaje en la Cineteca Mexiquense de Toluca. La periodista Mara Patricia Castañeda fue reconocida por su trayectoria en los Sousa Folk People's Award. Se colocó la primera piedra del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón en Mazatlán, Sinaloa. Menudo regresó después de 27 años. Mi Amore fue el tema debut. Arrancó la segunda temporada de Noche pero sin sueño con Adrián Uribe. El reality Cuatro Elementos estrenó su cuarta temporada. El elenco de vecinos celebró el estreno de dos nuevas temporadas. Adal Ramones regresó a Televisa como conductor de Mi Famoso y Yo. Tenoch Huerta fue objeto de burlas por vender fotos en una exposición de cómics con un valor de entre mil ochocientos y mil seiscientos pesos. A bordo de un lujoso yate sobre las aguas de Miami, el cantante mexicano Marco Antonio Solís dio a conocer su exitosa gira mundial, el Buki World Tour. Pero lo que más llamó la atención en esa rueda de prensa fue que se estrenó como emprendedor de una Buki Salsa picante, un exquisito café llamado Quiéreme y no podría faltar su singular tequila Tesoro Azul. Se realizó la edición número 95 de la entrega del Oscar y la cinta Everything Everywhere All At Once fue la gran ganadora de la noche al obtener siete estatuillas doradas entre las que sobresalieron a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz para Michelle Giu, Mejor Actriz de Reparto para Jiminy Curtis y Mejor Actor de Reparto para Kiss You One. En la noche también ganaron Brendan Fraser con Mejor Actor por The Well y el mexicano Guillermo del Toro por Pinocho en la categoría de Mejor Largamotaje Animado. En el terreno internacional el Oscar fue para la película alemana All Quiet on the Western Front. Cada año Sir Elton John fue el gran anfitrión de la fiesta que organizó con motivo de la entrega del Oscar y que sirvió para recaudar fondos en pro de su fundación que combate la enfermedad del VIH. Acompañado de su pareja Debbie Furnish, el músico ofreció una rueda de prensa antes de la gala para hablar del evento. A la fiesta acudieron varias celebridades, entre ellas Paulina Rubio, quien ya tiene varios años siendo invitada del cantante. La reina grupera Ana Bárbara fue homenajeada en Beverly Hills, California, dentro de los premios VMI que reconocen a los compositores, editoras y adquisadoras de las canciones latinas más populares en Estados Unidos. Ana Bárbara recibió el primo ícono a su trayectoria como cantautora exitosa en un evento al cual acudieron diversos artistas que felicitaron a la cantante. En este año la artista también inició su nueva gira llamada Bandidos Tour, la cual incluyó 21 ciudades de Estados Unidos, México y República Dominicana. A finales de marzo, Las Vegas le dio la bienvenida al nuevo espectáculo de Taylor Swift, el cual forma parte de The Era's Tour, una impresionante producción que recrea los 17 años de exitosa carrera que tiene la cantante. Tuvieron que pasar cinco años para que Taylor Swift finalmente presentara el espectáculo que tiene una duración de 3 horas y 15 minutos, el cual ofreció en el estadio a Lillian, casa del equipo de fútbol americano de los Raiders. En el marco del 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el Centro Autismo Teletón abrió sus puertas para una convivencia con los pequeños y sus familias. En una actividad posterior, más de 3.500 personas se reunieron en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México en la caminata anual para visibilizar a las personas con autismo. Zuria Vega se integró a la exitosa obra de teatro Siete veces a Dios, dirigida por Alan Estrada. La actriz compartió escena con Nacho Taján y Alejandro Calva. El 9 de abril, una sorpresiva y por demás trágica noticia sacudió al mundo del espectáculo y al público en general. Se trató de la muerte a los 27 años del cantante y actor Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. A pesar del dolor indescriptible, Maribel Guardia fue capaz de hablar con los medios y agradecer las inmensas muestras de apoyo que recibió de miles de personas. El 12 de abril llegó a los cines la comedia musical La Usurpadora, basada en el éxito televisivo. El filme reunió a figuras como Alan Estrada, Susana Zabaleta, Isabela Castillo, Jesús Ochoa y la participación especial de Gabriela Spanik. Este es un lugar perfecto para construir un centro comercial. ¿Un centro comercial? Y dos soxos. A la gente le encanta ir al loxo. En la plataforma VIX se estrenó la serie Las Pelotaris 1926, la historia de un grupo de poderosas jugadoras de pelota vasca que encarnan la pasión, el drama, la libertad y el triunfo. Nunca he dejado de quererte. Estoy a punto de convertirme en campeona de México. Representa usted todo lo que odio. Ustedes Las Pelotaris no son deportistas, son una fantasía. Soy inocente, todo un error. También a través de VIX llegó la serie Montecristo, protagonizada por Esmeralda Pimentel y William Levy. Una historia basada en la novela clásica de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. No sé qué hay entre mi padre y tú. Solo odio y teme a la gente que es como él. Yo no sé cómo te pagar. A la consecuencia es. Mayrin Villanueva se afianzó como gran actriz de comedia con la serie Es Neta Eva, bajo la batuta de Elías Solorio, productor de Vecinos. Todos dicen que se te puso un pata. Te apuesto a lo que quieres de que es un prepotente, una aprovechada. ¿Y ese quién es? El nuevo jefe. El nuevo jefe. El 19 de abril, Fernando Landeros, presidente de la Fundación Freedom, presentó a las y los voceros que participaron en una campaña con 56 piezas orientadas al enorme esfuerzo de concientizar, prevenir y combatir la trata con fines de explotación sexual de niñas y niños. Entre los voceros de Freedom se encuentran Maki, Sofía Escobosa, Omar Chaparro y Daniel Javi. Fonseca realizó un concierto en el Coloso de Reforma en el marco de su viajante tour. Fueron 30 canciones en las que pasó del vallenato al pop latino. Eugenia León lanzó el sencillo Reza en Voz Alta, que formó parte del disco Esperanza. Sergio Araudio a conocer su disco Tocada y Fuga. 10 temas de música clásica adaptados al singular estilo del músico y director de cine. Tal fue el caso de la canción Carmen de Cañón, que grabó con su esposa Yareli Arizmendi. OV7 celebró 34 años de carrera con un par de conciertos en el Coloso de Reforma. 20 mil personas disfrutaron de esta fiesta con más de 30 temas, espectaculares coreografías y recursos visuales. Se había ido a Europa con la finalidad de tener una familia y poder educar a sus dos hijos, Milán y Sasha. Pero una infidelidad parece ser que fue la causante de que la cantante colombiana Shakira regresara a su casa de Miami para reconectarse con el mundo de la música. Y así poder sacar todo ese despecho, engaño y desamor que vivió al lado de su expareja Gerard Piqué. Afortunadamente, ambos padres famosos llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus retoños y ahora Piqué se la pasa viajando a Miami para estar con sus dos varones, tal y como los captó el ente de Televisa Espectáculos en Miami Beach. Desde su casa en Los Ángeles y con enorme tristeza, el actor Jorge Rivero habló de la muerte de su amigo Andrés García, con quien trabajó en varias películas y lo unía a una gran amistad. El actor recordó los gratos momentos que compartió con su amigo. La octava edición de los Latin American Music Awards reunió una gran cantidad de artistas de diversos géneros. Carol G, la máxima ganadora de la noche, al obtener ocho premios, incluyendo a Artista del Año. Becky G ganó en cuatro categorías, mientras que Bad Bunny ganó en tres de las once en las que estaba nominado, siendo la de Mejor Álbum del Año la más importante. El evento se realizó desde la arena del hotel y casino MGM de Las Vegas, teniendo como lema Somos un Movimiento. La noche contó con los números musicales de Chiquis, Pitbull, Karim León, Ángel Aguilar, Grupo Frontera, Peso Pluma, Becky G, Guayná, Lila Pons, David Isbal, Huicina Yandel, entre otros. Jornada, jornada, gol por México sigue creciendo. Ya son más de 19 años y nada detiene el compromiso de GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Porque con cada gol que coreamos de la Liga Femenil y Varonil, hemos beneficiado a 1.421.373 personas, apoyando apasionadamente causas como educación, nutrición, vivienda, reforestación, empoderamiento, protección integral de la mujer, salud, acciones especiales y becas del sector salud. Además, ayudamos a más de 15.000 personas del estado de Guerrero con el daño que causó el huracán Otis. Así las celebraciones se sienten mejor. Gol por México, jugadas que cambian vidas y, por supuesto, que vamos por más. Desde aquí, desde la fábrica de sueños, les enviamos nuestro amor. Luego del corte, un programa que abrió caminos a la distracción, a la polémica. No se vaya, estamos en los rostros del 2023. Regresamos.